Hermanito, yo todavía lo veo muy mal. Estoy mal, Karen. Pero me estoy recuperando. ¿Se acuerdan como cuando me caí del techo? Que la gente decía que me iba a mover el brazo. Y miren... Oigan, ¿y no han pensado en llevarlo al médico? ¿Se pensó eso, Milena? Pues sí. Ustedes, ustedes tranquilos. Que yo me voy a recuperar y cuando esté entero y tenga todas las fuerzas, le voy a dar su merecido a los tipos que les hicieron daño. No, señor. Usted se tiene que dedicar a recuperarse. Además, no se ha medido que ese es tema solamente de nosotras cuatro. Eso lo vamos a solucionar mañana mismo. ¿Qué? Ay, Camilo, no pregúntese. Usted es un adolescente todavía. ¿Qué? ¡Ayuda! No, tía. Ay, gracias, mi amor, tan linda. A ver, Victorino, tómese eso para evitar la infección. Tía. ¿Qué? Lo que dijo mi mamá. ¿Qué? Que Victorino debería entregarse. Nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario. ¿Entregarme? Sí, ahí está don Alonso. ¿Cuántos muertos lleva? Y ahí está todos los días por el barrio como si nada. No. No. Pero ese es don Alonso. Yo no, yo no me voy a entregar. Además, primero tengo que ir a ver a Diana. Ya después que pase lo que tenga que pasar. Dios, Diana, 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 Diana. Victorino es imposible. Pues que entiéndame, Karen. Yo la tengo que ver. Además, su abuela me va a ayudar. La abuela de Diana. Ella es una señora muy amable. Y yo estoy seguro que me va a echar una mano. Ay, Dios. ¿Por irá? Karen. Si quiere, quede su usted mejor con Victorino. Yo me voy para la casa con mi mamá. No la quiero dejar sola. Bueno, sí, me parece bien. Aquí nos acomodamos. Ay, gracias. Ay, Milena, no me dé las gracias. Usted ya es de la familia. Lina María se lo dijo. Sí. Milena, y usted si quiere se puede quedar con nosotros en la casa. Es más, se puede quedar en mi cama si quiere. No, no, Camilo. Yo prefiero que Milena se quede aquí con nosotros. Van a dormir incómodas. Yo insisto. Está bien. Adiós. Buenas noches, mi amor. Chao. ¿Ah? 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 ¿Cómo nos cambió la vida? Ay, ¿dónde se habrán quedado todas esas ilusiones que teníamos? No, no, no. No, 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 no. Gracias, pues ahí Carmen Segón, mi amor. Claro que sí. Mamá, quiero que cuando sea grande voy a ser un futbolista profesional, pero es que saca el chifá y voy a hacer muchos, muchos coles y voy a ganar mucho dinero para ti y comprarte una casa grandota. Ay, mi amor, tranquilo, que a mí me basta con que seas un muchacho bueno. Y con tu amor y el de tus hermanitos me basta y me sobra. Y con tus abrazos y con tu risa voy a tener la fuerza para seguir adelante y para sacarlos adelante y para devolverlos unos muchachos de bien, ¿bueno? Gracias, papá. Ay, mi amor, yo voy a jugar otra vez, yo voy a hacer otro gol. ¡Uno con la tía, uno con la tía! ¡Ay, por ti! No tengo nada, no tengo lodo, me sobran sueños, me falta oro. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué, mijo? ¿Cómo sigue su hermano? Bien, mamá, mucho mejor. Karen y Milena se quedaron con él. ¿Qué está bien? Y no cálmate, cálmate, tú no vas a decir nada No vas a decir nada, tranquilo, mi amor, no, tranquilo, mi amor No vas a decir nada, cálmate Hermanito, tiene que recuperarse pronto Mire que yo lo necesito Yo necesito a alguien que me escuche Mire que mañana vamos a atrapar a ese desgraciado que nos hizo tanto daño Y yo quería que usted me ayudara Bueno, usted me lo había prometido, ¿no? Yo así iba a ser, Karen Y nada más que... Que esté bien, que esté recuperado Y voy a ir por esos desgraciados que le hicieron daño Les voy a enseñar a respetarlo Yo pensé que estaba dormido No hay un muerto Una vez, hijo Que los que escogemos el camino de la muerte no podemos dormir Los fantasmas nos persiguen No No, no, no hay que ver eso Tiene que tratar de dormir Usted se acuerda de una canción que nos cantaba mi mamá cuando éramos pequeños Sí Pero ni las canciones de mi mamá funcionarían Eso tampoco me va a ayudar a dormir en paz No Yo tengo otra idea Voy a hacerle algo que me hacía mi papá A ver, lo voy a pintar Como un mimo Y entonces primero le voy a pintar toda la cara de blanco Así La quiero tanto, hermana La amo Usted no sabe lo que me duele Me duele mucho lo que le hicieron a esos desgraciados Usted Camilo Y mi mamá Son lo más sagrado que tengo en la vida Ah, tan bonito Bueno, y mi tía Sí, también Bueno, todos ustedes y... Y Diana Yo sí Hermana, tengo que ir a verla Ayúdenme, por favor Victorino Usted sabe que eso es imposible Tiene que permanecer por lo menos una semana más aquí No Pero es que no Una semana es mucho tiempo, Karen La voy a perder Tengo que decirle que... Que es lo que está pasando Explicarle Y decirle que la amo Pues sí Que tengo pecados Pecados que me condenan, pero que la amo Que la amo con mis venas Con mis huesos Con mi alma Ese es un amor imposible Entonces Si no la puedo amar Me voy a morir Me voy a morir ¡Victorino! Gracias por ver el video.